Ah, lo de las banderas. La bandera, la bandera marroquí, ¿qué tiene de particular para ti? La particularidad que tiene es que es única en el sentido de... tiene un fondo rojo con una estrella verde, algo que no suele tener ninguna otra bandera, un símbolo como una estrella, porque en general en toda Europa las banderas, en Europa y en todo el mundo son rayas, colores, la de Francia, la de Italia, la de Bulgaria, la de Bulgaria, la de cualquiera de esos países al final son un juego de colores, pero esta es una estrella, algo distinto, un fondo simple, no es... ¿Y la estrella de cinco... ¿Qué simboliza? Simboliza los cinco pilares del Islam, el verde, la naturaleza, la paz, y el rojo, la sangre que derramó el pueblo por y para la patria. ¡Viva Marruecos! ¡Viva! ¡Viva Leblad! ¡Viva Leblad! Ese es el verdadero marroquí. ¡Ateis!